de el país. Este ha sido un avance más de Telenoticias Megavision, lo invitamos para que continúe con nuestra programación. Soy Karen Méndez, feliz noche. Sidente Plaza, la grandeza de San Benito presentó. Avance Noticieros Megavision, la noticia a toda hora. Entretener puede sonar fácil, pero en Arriba Mi Gente nos lo tomamos muy en serio. Tenemos una variedad de contenido diseñado para ti y toda tu familia. Acompáñanos de lunes a viernes a partir de las 8 y 5 de la mañana y simplemente divertite con nosotros. Somos la revista que necesitas para iniciar y disfrutar al 200% la vida. Le damos diversión a tu día a día. Arriba Mi Gente, lunes a viernes, 8 y 5 AM. Canal 21. Tome el control. Este martes en Código 21, el original. Viajaremos en el tiempo para probar las pupusas de la familia Picapiedra. Además, tiene una voz prodigiosa y lleva en las venas el ritmo. Esto y más en Código 21, el original. A partir de las 9 de la noche por Canal 21. Estamos de vuelta para jugar en todas las canchas. Como tú lo pediste, el Flos pone de nuevo a rodar el balón. Los recuerdos que quedan grabados en el alma con el color de la afición. El podio de todas las disciplinas deportivas está en Fanáticos Flos. El equipo que juega en todas las canchas está de regreso. Fanáticos Flos, 9.30 de la noche por Canal 21. Tome el control. A continuación, Código 21, el original. Canal 21. Tome el control. El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Esta noche en Código 21, el original. Un bebé recién nacido fue rescatado de las fauces del infierno de una fosa séptica. Además, una creativa emprendedora hace en las uñas, decoraciones del futuro. También, es un cipotillo que trae el ritmo y el canto bien combinados. Es el salserín salvadoreño. Y más adelante, es un lugar donde los comensales son tratados como los pica piedra. impactante, son los momentos en que dos helicópteros militares chocan durante un show aéreo en Malasia. Las cámaras captaron como uno de ellos se acerca demasiado al rotor de la otra aeronave y el impacto provocó que ambos aparatos pues se precipitaran a tierra sin posibilidades de que pudieran maniobrar. Y es que como lo muestran las imágenes, los dos helicópteros comenzaron a desintegrarse en el aire, se dividieron en varias partes. El resultado fue la muerte de todos los tripulantes. 10 militares perdieron la vida.